6.27 y en otros temas el embarazo de una mujer no le fue impedimento para que arremetiera contra su pareja porque lo había descubierto con otra mujer. Vamos a ver lo ocurrido en Chimbó. Casi lo desnuda mientras lo agredía con patadas y puñetes. Son los instantes en que una iracunda mujer embarazada golpea a un hombre en plena vía pública. Su violenta reacción sería porque sorprendió a su pareja con otra mujer a quien también atacó. Ocurrió frente al hospital regional de Chimbote. Minutos antes el taxi donde iba la mujer en estado de gestación junto a su madre se estacionó frente a un puesto de comida donde estaba el hombre y su acompañante. La embarazada no espera que el vehículo se estacione y desciende para encararlo. Policía busca calmarla. Es inútil. El hombre intenta alejarse pero nuevamente es agredido. Unos serenos también intervinieron. Los participantes de esta bochornosa escena terminaron retirándose.